Ya, a ver, vamos a hablar un poquito, un poquito de lo básico para poder entender un poco la nutrición y el comienzo en el gimnasio, para todos los que están recién comenzando, que quieren ponerle, quieren construir músculo, ya, lo básico, lo básico que tienen que entender en el tema nutricional, se tiene que comer proteína, se tiene que comer carbohidrato y grasas para construir masa muscular, vamos a hablar de construir, básicamente, muy importante, ¿Qué carbohidratos comer? Después de entrenar, es bueno comer un carbohidrato de rápida absorción, puede ser una fruta, puede ser algún quizás tipo de jugo, quizás un sukogou, algún carbohidrato rápido, ya. Durante el día se puede consumir carbohidratos más lentos, lo ideal, ¿Cómo qué? El arroz, las papas, los fideos, la papa camote, etcétera, avena incluso. La proteína, en todas las comidas, siempre hay que tener proteína, ¿Cómo qué? Pollo, pescado, atún, jurel, pavo, incluso chancho, carnes rojas, carnes blancas, ir variando la fuente de proteína es súper importante, no quedarnos solamente con el pollo o solo con la carne, ir variando, súper importante para construir masa muscular, básico. Se habla mucho de calorías, muchas cosas, tanta cantidad de proteínas por kilo de peso, ¿2 gramos de proteína por kilo de peso? Bien, ahora hay que entender que 100 gramos, por ejemplo, de pollo, no quiere decir que son 100 gramos de proteína, 100 gramos de pollo más o menos tiene 20 gramos de proteína, ¿Ya? Para considerar, o sea, cada vez que comas 100 gramos, hay 20 gramos de proteína. Las proteínas, cada gramo de proteína, o sea, esos 20 gramos de proteína, si lo multiplicamos por 4, nos está dando más o menos la cantidad de calorías que tiene, ¿Ya? La proteína vale, cada gramo de proteína, 4 calorías, cada gramo de carbohidratos, 4 calorías también, y las grasas, 1 gramo de grasa, 9 calorías, ¿Ya? ¿Se va a consumir grasa durante la dieta? Sí, pero grasas buenas, ¿Como qué? Como puede ser el aguacate, la palta, puede ser las nueces, los frutos secos, el maní, etc. ¿Ya? Eso es como lo básico y lo más importante para construir masa muscular, así. En full resumen, en el tema nutricional. Come, para construir masa muscular, varias veces en el día, 4 veces, 5 veces, repartiendo, pero no dejar de comer carbohidratos, si quieres construir masa muscular. Ahora, cuando quiera ya eliminar grasa, se le va bajando progresivamente los carbohidratos a la dieta, y vamos a ir perdiendo grasa poco a poco, y aumentando el cardio. Pero ya ese es tema para otro video. Así que eso es lo más básico.